En el marco del ciclo de encuentros con docentes, investigadores, extensionistas, se llevó a cabo el martes 13 de septiembre en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad la charla sobre la cultura de la barbarie en el noroeste argentino, sectores populares en Tucumán durante la primera mitad del siglo XIX, que desarrolló la doctora en historia e investigadora Marcela Vignoli. Esta propuesta forma parte de mis trabajos previos de historia, digamos dentro del CONICET de investigación en torno a la cultura de Tucumán. En su momento era más pensando fines del XIX, principios del XX y en el marco de los festejos del Bicentenario nos encargaron una serie de libros temáticos y uno de estos libros abordaba la cultura. Entonces el periodo que era fines del XIX tuve que volver para atrás y empecé a estudiar estos actores, sobre todo los sectores populares a principios de siglo. Más o menos la investigación va desde 1800 hasta 1850, 1860. Es un tema bastante novedoso porque cuando se piensa en cultura, por lo general se piensa en la cultura vinculada a lo letrado, a las bibliotecas. Entonces en este caso abordar las expresiones culturales de los sectores populares implica otras fuentes, otras hipótesis, o sea una metodología novedosa y también nuevas preguntas a los documentos de siempre. La idea surgió a partir del trabajo de campo de la investigación sobre el Bicentenario y en ese trabajo de campo nos contactamos con distintos docentes e investigadores que estamos invitando a nuestra universidad. Y por otra parte también pensar no solo la actividad de investigación sino cómo esa actividad de investigación se relaciona con la enseñanza y con las tareas de vinculación. La próxima actividad no va a ser de investigación sino de docencia y extensión. Invitamos a un historietista que va a realizar en el contexto del Día del Estudiante que es el 24 de septiembre un mural sobre el Bicentenario y Jauretche y el lunes siguiente una charla para docentes porque él trabaja en la provincia de Tucumán en el Ministerio de Educación con materiales que son historietas para enseñar la historia en el aula. Este encuentro fue organizado por las materias prácticas, culturales y problemas de la historia argentina del Instituto de Estudios Iniciales, el Programa de Estudios de Género, la Unidad de Gestión de la Investigación del Centro de Política Educativa, ADEIUNAJ y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. ¡Gracias!